...esas voces que habían sido dormidos por cuatro o cinco años. Pero hoy estamos aquí presentes, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, ancianos y ancianas. ¿Por qué? Porque han violentado nuestros derechos y siempre lo han hecho. La poca democracia que tenemos en Guatemala lo han pisoteado. Las pocas personas que siempre han sido gobernados en nuestro país. Hoy en día tenemos que seguir levantándonos. Hoy en día tenemos que ir despertando nuestro pueblo. Tenemos que ir levantando las comunidades que han sido manipuladas. Y por eso hoy estamos presentes para pronunciarnos que estamos en contra de las personas que están violentando nuestros derechos. La poca democracia que tenemos en Guatemala como pueblos indígenas y campesinas de todas las organizaciones que han venido defendiendo el territorio, la defensa de la tierra, la defensa de la vida, la defensa del medio ambiente. Hoy en día tenemos que ir despertando nuestras comunidades. ¿Verdad que sí, compañeros y compañeras? Hoy en día tenemos que ir despertando nuestros compañeros y compañeras. Hoy es el primer día que estamos acá. Estamos también en diferentes departamentos. Están pronunciando también las comunidades, el área urbana, el área rural. En todos lados estamos pronunciando porque sabemos que no podemos dejar lo que han hecho las personas, lo poco que han venido gobernando nuestro país. Hoy en día estamos despertando y ojalá no es que no sea la primera vez que estamos aquí, sino que seguimos despertando y alzando nuestra voz. ¡Gracias! Mi compañero, mi compañera, mi compañera. Tenemos acá representando las organizaciones competidas de diferentes departamentos y seguiremos defendiendo, seguiremos pronunciando y seguiremos defendiendo los votos de los pueblos porque realmente ha sido decisión del pueblo de cómo ir cambiando porque ya nos hemos cansado de todo lo que nos han hecho, la violación de nuestros derechos cuántas personas han sido desaparecidas, cuántas personas han sido encarceladas cuántas personas han sido asesinadas y por qué, por defender la vida y por eso estamos acá y seguiremos alzando nuestras voces, seguiremos viendo de qué manera seguir nuestra lucha compañeros y ojalá pues todos nos levantemos, área rural y área urbana ¡Mujeres! ¡Homens! 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 En cualquier momento, accederán a este lugar estamos convencidos que el pueblo unido jamás será vencido y estamos sentiendo resistente en manifestación pacífica alguien que no necesita presentación, pero para mí es un verdadero privilegio y honor que esté compartiendo con nosotros, Rigoberto Mechón ¡Gracias! 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 ¡Gracias pueblo de Guatemala! ¡Estamos aquí por nuestra dignidad! por la dignidad de cada uno de nosotros y nosotras que integramos esta gran nación. Es una nación de gente trabajadora, una nación de pueblo con ética, pero siempre se le ha negado la justicia. Y por eso estamos aquí también por el deber ciudadano con nuestra democracia. No podemos ver que los corruptos sigan desfilando frente a nuestros ojos. No podemos seguir permitiendo la impunidad que durante muchos años se ha impuesto sobre este humilde y generoso pueblo. Estamos aquí porque nos llama la unidad nacional. Hemos demostrado que el tiempo es difícil. Estamos unidos. Cada uno de nosotros somos constructores de democracia, de paz, de libertades y de memoria histórica. No vamos a permitir que la memoria siga siendo manchándose con gente que está haciendo mafia en el poder. ¡Fuera las mafias en el poder! Exigimos, exigimos respeto al voto popular emitido en la primera vuelta y en la segunda vuelta. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el presidente ELEP! ¡Viva los representantes! que la presencia que la presencia de Juan José Aróbalo toque hoy nuestros corazones y también que sensibilice la conciencia de cada uno de nosotros jóvenes como yo aprendí la memoria por los golpes que recibí en este país aprendí la historia la memoria de Juan José Aróbalo y también de Juan José Aróbalo Juan José Aróbalo dejó una huella Juan José Aróbalo dejó una huella una huella de la conciencia de mi juventud una huella de conciencia de quienes nacimos bajo la opresión la discriminación los odios las fobias pero sobre todo quienes nos tocaron nuestro hogar nuestra familia pero también Jacobo Arbenz nos educó y nos dedicó a amar este país ellos ellos fueron nuestros maestros para amar este país para decir yo de joven me comprometo con Guatemala pase lo que pase y aquí estamos por eso jóvenes jóvenes de Guatemala mayas chingas garífonas jóvenes hermanos ladinos que roben en su memoria esta fecha no lo olviden no más porque la memoria de mi juventud no es cierto por eso tenemos la paz por eso estamos aquí que permitan a Guatemala respirar una primavera que que permitan a Guatemala entera que respire una primavera pero estamos aquí también porque decimos no a la corrupción pero decimos no a la impunidad así que juicio y castigo hay que decir que se vean la constitución de la República de Guatemala juicio y castigo no se renuncie porque renuncie ni se van a dormir contigo no hay que decidir que están juzgados que están castigados y para eso hay que recuperar el sistema legal de Guatemala hay que defender a los jueces dignos y justos hay que defender la carrera del derecho para que nuestra juventud tenga orgullo cuando sea un abogado cuando sea un abogado y notario cuando sea un juez o magistrado no podemos dejar un negado de desorden no podemos dejar un negado de golpes golpes técnicos porque hoy estamos denunciando golpes de distinta manera que vulneran nuestra dignidad nuestros votos y nuestra voluntad popular somos pueblo de Guatemala y aquí estamos como pueblo de Guatemala no importa lo hacemos gracias un pueblo que tiene memoria un pueblo que tiene memoria que no olvida no podemos permitir regresar a la oscuridad a esos años de represión de desaparición en portanas eso no se puede la ciudadanía activa es la que hace que no se regrese al pasado por eso estamos aquí Felicia Herrera autoridad indígena del pueblo exil tiene unas palabras para nosotros está presente el pueblo maya exil así como el cardenal álvaro ramasini al pueblo malesini estamos presentes al llamado de nuestro gobernante elegido el 20 de abasto porque hemos visto que ahora es tiempo de la verdadera democracia la democracia que tanto hemos anhelado somos sobrevivientes del genocidio y aquí estamos presentes nuestra lucha sigue y seguirá contra los despojos contra la corrupción a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios mayas Xinka Garífuna y el pueblo de Guatemala hemos decidido quienes queremos que sean nuestros gobernantes para guiar los para guiar el destino de nuestro país este periodo constitucional de gobierno que hemos anhelado el 20 de agosto por eso quienes están en contra y que han hecho lo posible para impedir que el pueblo ha decidido es muy evidente y por eso estamos aquí para exigir la renuncia de la jefa de la corrupción y que nos da vergüenza como pueblos indígenas es una vergüenza porque los actos no es parte de nuestros principios y pedimos al pueblo que sigamos esta lucha hasta que el gobierno tome posesión el 14 de enero también hemos venido para manifestar nuestra solidaridad al señor César Bernardo Arevalo de León y con la señora Karin Larisa Herrera presidente de la presidenta 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 decidimos que sean ellos nuestros gobernantes repudiamos todos los actos de apariencia legal que se han encaminado desde la fiscalía desde la fiscalía contra la corrupción para entorpecer e impedir que el presidente y vicepresidenta electos tomen posesión de sus cargos así como otros cargos de elección popular obtenidos por la organización política que postuló al presidente y vicepresidenta electos todo esto con la complicidad de al actual presidente fiscales jueces y magistrados de las cortes la corte suprema de justicia la corte de constitucionalidad con la única finalidad de ejecutar un golpe de estado blanco o un golpe de estado con gente blanco hoy como pueblo maya chil el llamado a los autoridades específicas de los pueblos y el autoritario ha unirte a esta lucha para decidir y para defender la constitución de la democracia de este país y la democracia de la ciudadanía de ¡Suscríbete al canal! Lucas Aguiral y los siete principales fusilados en el año 1936 que se levantaron contra la dictadura de Jorge Ubico del Pueblo Ischil. Estamos aquí presentes en memoria de ellos. También a Manuel Toc, del Pueblo Quechí. Continuaremos con su espíritu de lucha por nuestra libertad y no permitiremos que se nos continúe bloqueando las vías de desarrollo. Y nos coacte la ilusión de tener un país pluricultural, plurietnico, plurilingüe, libre de racismo, discriminación, pobreza, analfabetismo, desnutrición, exclusión, corrupción e impunidad. Esas luchas que hacemos mediante nuestros pueblos, hoy queremos visibilizarlos por medio de nuestra presencia y participación como autoridades indígenas legítimas en representación de cada uno de nuestros pueblos y comunidades. Hoy hacemos el llamado a los pueblos indígenas en representantes. Hoy hacemos el llamado a las autoridades y a los pueblos indígenas a unirse al esfuerzo para defender la democracia y que se respete la voluntad de la ciudadanía manifestada en las urnas. en el que también están incluidas una parte del sector privado. Especialmente el partido perdedor, el partido perdedor de la segunda vuelta que reconozca que constantemente el rechazo del pueblo ha sido manifestado y que acepte la respuesta del pueblo. Hemos decidido la población, pueblos indígenas y los guatemaltecos, hemos decidido quién debe guiar los destinos del país. Y vamos a defender nuestra decisión porque es soberana. Hasta que tengamos un país libre de racismo, discriminación, pobreza, analfabetismo, exclusión, corrupción e impunidad, el pueblo maya estará presente siempre. ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Gracias! 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 Me gustaría presentar ahora a Otilia Luz de Movimiento Democrático. Con el permiso de las ancestras y los ancestros, con el permiso de las ancestras y ancestras que hicieron la revolución en 1944. Con el permiso de todos ustedes, tomo la palabra. Estamos aquí convocados porque hay conciencia social, estamos convocados porque tenemos dignidad, estamos convocados porque somos gente valiente, no tenemos miedo. Estamos aquí convocados porque la democracia es innegociable, la democracia no se negocia, la democracia se defiende. Estamos aquí todos los que estamos presentes porque queremos una patria digna, porque queremos que se respeten los derechos humanos de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos indígenas y de toda Guatemala. No podemos permitir que una minoría esté actuando de una forma tan ilegal, vamos a derribarlos, tienen que renunciar. No podemos continuar con ese tipo de gente que tienen contadas las instituciones democráticas de Guatemala. La lucha es de todo, por eso repito, la democracia es innegociable. Tenemos que trabajar duro y muy fuerte para poderla defender. Creo que en estos momentos difíciles de esta crisis política, de esta crisis donde se reina la impunidad económica, política y política, hay que derribarla. Que renuncien todos ese tipo de gente que tienen contadas las instituciones de Estado. Estamos aquí, repito, porque queremos una Guatemala libre, una Guatemala que deje ya actuar a la niñez y juventud. Una Guatemala digna, una Guatemala donde todos estemos en plena armonía. Una Guatemala que tenemos que defenderla. Y todos los que estamos acá, por supuesto, estamos convocados para esto. Hoy podemos decir que llegó la hora. No podemos dar marcha atrás de esta lucha. Seguimos adelante. En el aula. ¡Viva! ni Z pens Со Vaticano, a la gente siempre esté acá. ¿Viva! La Guatemala, la gente siempre se estupida. ¡Viva! Vamos a beber la hueca. ¡Viva! ¡Viva! de los derechos, un país en donde se nos respete totalmente el voto depositado el 25 de junio y el 20 de agosto por eso estamos acá a defender el voto a defender la democracia a defender los derechos humanos ¡Viva Guatemala! Una Guatemala que no te expulse Una Guatemala que no te exige Una Guatemala que no te mate Una Guatemala que no te exige Una Guatemala unida que tenga esperanza y un futuro que quepan todas y todos Sandra Morán va a estar con nosotros del Movimiento Sociales, Feminista y Ex-Diputada del Congreso de la República ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vivainess ourazy cucumbers! Los sueños los sueños que hemos construido a lo largo de siglos a lo largo de décadas a lo largo de horas y horas de lucha y de trabajo se están llevando a cabo a partir de estar aquí de la unidad de los pueblos de la unidad de mujeres y hombres de todas las edades y de todos los territorios saludamos a la gente que está en Quetzaltenango en Petén, en la igua en el país ¡Gracias! ¡Gracias! Porque ya decidimos en las curvas porque ya decidimos con nuestro voto porque ya decidimos con nuestra ciudadanía activa ¡Por eso tenemos que defenderlo! ¡Por eso tenemos que defender la ciudadanía, el voto y nuestra decisión! ¡Que renuncien! La democracia la construimos desde la casa La democracia la construimos en el trabajo La democracia la construimos expresando nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras opiniones Gracias a todas las personas que están aquí Gracias a todas las personas que están en todos los territorios Gracias a todas las personas que están viéndolo por las diferentes transmisiones Porque así el Pueblo Unido ¡Nada será vencido! ¡El Pueblo Unido! ¡Nada será vencido! ¡El Pueblo Unido! ¡Nada será vencido! ¡El Pueblo Unido! ¡El Pueblo Unido! ¡El Pueblo Unido! ¡El Presidente Electo Alemano nos convocó! ¡La Vicepresidenta Karim nos convocó! ¡Y estamos aquí, unidos con ellos y con ellas ¡Para decirle a todos los golpistas! ¡Fueran los golpistas! ¡Fueran los golpistas! ¡Este país la construimos con la participación de mujeres y hombres! Desde la niñez, la adolescencia, la juventud y la tercera edad ¡Juntos como estamos aquí! ¡Con todos los pueblos de este bendito país! ¡Por eso! ¡Hoy un Pueblo Unido! ¡Nada será vencido! ¡Hoy un Pueblo Unido! ¡Nada será vencido! ¡Nada será vencidos! ¡Nada será vencido! ¡Nada será vencido! ¡Que salimos con ellos! ¡Que salimos con ellos! ¡Ja! ¡Quedan torcer! ¡No será vencido! ¡Gracias! 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 ¡Aven Pueblo Unido! ¡Gracias! Sin la organización no estuviéramos acá y por eso para mí es grato presentar a Julio Ojo del sector sindical. ¡Gracias! Pueblo de Guatemala, un saludo de los trabajadores organizados sindicalmente, un saludo a las mujeres trabajadoras, a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos organizados, a la niñez, a la juventud, a los ancianos, que desde 1951 hemos sido abandonados con bajos salarios, desempleos, trabajos infantiles, sin acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a el agua, a un transporte digno, producto de la compasión de las instituciones del Estado después del golpe de la invasión a Guatemala en 1954. Golpe de Estado de 1954 al 85. De 1985 para hoy gobiernos civiles, pero corruptos, antidemocráticos, se han plegado a las cúpulas empresariales, explotadoras, a las redes de políticos corruptos, a jueces, magistrados y diputados corruptos. Muy pocos han llegado a esos poderes honrados, con ética, con ganas de trabajar por Guatemala. Pero ¿qué ha pasado? Los han perseguido, los han encarcelado. Cuando se intentaba empezar a sacar a Guatemala, empezaron a perseguir, amenazar a jueces, a fiscales, a periodistas, a defensores de los pueblos originarios y defensoras, defensoras de los derechos humanos. Hoy, durante esos años, el pueblo de Guatemala, hemos dado una gran sorpresa a esas estructuras corruptas, mafiosas, que tienen secuestradas las instituciones del Estado. Y, por último, todas, municipalidades, secretarías, gobernaciones, porque de esa manera se enriquecen a millones a costa del robo. Es dinero, sobrevalorar las obras, pero también es corrupción no cumplir con los planes de gobierno de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República. Digámosle desde los artículos 1, 2, 3, 4, al 45, del 1 al 45, pero principalmente del 101 al 106, en materia de derechos laborales, trabajo y salario digno. Hoy nos han impuesto salario miserable, las fincas de café, para las instituciones que salen por contar, si quieren, pagan o no pagan el salario mínimo, porque los inspectores de trabajo, en su mayoría, se venden a los patrones, las trabajadoras de la maquina, de la casa particular. Y ahora, nos impuso el gobierno el trabajo a tiempo parcial, trabajo por hora, trabajar cuatro horas, de 3.000 que salen de salario mínimo, reducido a 1.500. Veamos Honduras, hace nueve años, impusieron el trabajo a tiempo parcial, miremos las caravanas que vienen, porque profundizó la pobreza. Guatemala, tenemos más del 62% de pobreza. En general, a nivel de área rural, tenemos el 80%. Veamos que hizo Jimmy Morales, con toda esa estructura de corruptos, impuso las discusiones económicas. Para el departamento de Guatemala, aumentó el 7% al salario mínimo. Pero en el resto de departamentos, donde hay más explotación, más miseria, solo incrementaron el 4%. Esto es de la democracia, de la Estado de Derecho. No, por eso, pueblo de Guatemala, aquí hemos sido autoconvocados. No estamos pagados ni acarriados. Y fuimos a votar, pagándonos el voto. A nadie se le va a quitar nada, como decía la señora. Lo que queremos es que el empresariado sea ético. Que la riqueza que produce la clase trabajadora sea empalpida equitativamente con un salario mínimo al costo de la canasta ampliada. Si hoy es de 8.287, ese debe ser el salario mínimo, no 3.000 quetzales. Deben de pagar sus impuestos, no deben de evadir. ¿Por qué les tienen que devolver el IVA? El Estado necesita fondos para que se desarrolle en carreteras. Miren los atajos para entrar. Eso enferma al trabajador, a los niños, a las trabajadoras. Hacer horas y horas en cualquier lado de la canasta. Guatemala la han destruido los políticos. Pero pueblo, con tal respeto, no hemos sido nosotros por votar por esos partidos corruptos, por apoyar a esos corruptos, por una bolsa solidaria. Ellos han creado la pobreza y la necesidad para que alguien vaya a votar por una bolsa. No es eso, compañeros, pueblo de Guatemala. Así que estemos venidos. Vamos a crear una rendida. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la denuncia! ¡Viva los completely! ¡Viva los completely! ¡Viva los completely! ¡Viva los absolutely! ¡Viva! ¡Viva la minería! ¡Viva los戴 fluctuantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!